Hola que tal, un nuevo video para todos nosotros, para los pesca-subs, para la gente del buceo y de la pesca submarina que le gusta tanto este deporte. Es una linterna, de acuerdo, una linterna para submarinismo y buceo, como se ve aquí, os la acerco un poco, vale. En este caso es el modelo OD-PRO, WD-12, y os voy a describir las características de la misma y os haré un unboxing y una pequeña revisión de este material. Espero que os guste. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues aquí tenéis la linterna, de acuerdo, os voy a presentar la OD-PRO WD-12, de acuerdo, que es para pesca submarina, para submarinismo, es una linterna que por sus características, como veis, en alta intensidad, o sea, a su máximo de capacidad nos duraría dos horas de uso continuo y en baja capacidad nos duraría, pues, unas cinco horas. Lleva un LED CRI XML2U4, vale, nos viene a dar aproximadamente entre 900 y 1200 números máximo, de máxima capacidad. Se puede sumergir, me parece que por el IPX8 que tiene, hasta los 100 metros de profundidad. Tiene una distancia de alcance en metros de longitud de 170 metros, con una buena potencia de foco, y su peso es muy ligero, sobre 103 gramos aproximadamente. ¿De acuerdo? También tiene posición en estrope, pero bueno, es algo que no vamos a usar. Vamos a pasar directamente al unboxing, ¿de acuerdo? Y os la muestro. Venga, seguidme. Bueno, pues vamos a abrir la linterna. La caja de la linterna viene abierta para poder deslizarse lateralmente. Cogemos la parte superior de la caja y aquí tenemos lo que sería el envoltor. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la linterna, viene protegida con una punta de espuma, para que no se dañe. Lo primero que vemos es el cargador para las baterías. Aquí tenéis el cargador, para dos pilas, dos baterías. Aquí tenéis lo que sería la linterna. Como veis, una linterna que viene ya con su cordón y con su clip, por si se quiere enganchar a algún sitio. Pequeñita, va a la mano, muy manejable. Va a ver una mano, botón de pulsación, con su cordón. Aquí lo veis, su cordón, ¿de acuerdo? Y como vais a ver ahora, se puede abrir por aquí. Presenta dos juntas tóricas. Ahí tenéis dos juntas tóricas. Y aquí se insertaría la batería. Este sería el cuerpo de la linterna, donde va el LED y el interior. Lleva sus baterías, trae dos baterías para colocarle, pero solamente se le debería de poner una, ¿de acuerdo? Solamente tiene capacidad para una, como vais a ver. Se la ponemos así y enroscamos. Tenéis en cuenta siempre cuando enroscáis una linterna, que esté bien enroscada, pero que no vaya a coger ningún pellizco a lo que sería la junta tórica. En este caso ya estaría cerrada. Tenemos también dos juntas tóricas de repuesto, que nos trae la marca. Tenemos las instrucciones, manual de usuario, que está en internet, VD-12, YoD-Pro. Y las especificaciones típicas que traen este tipo de aparatos electrónicos, ¿de acuerdo? Y aquí los códigos BIDI para ir a la web o a donde queráis. En la caja no viene nada más, ya simplemente la protección. Vamos a quitar esto de aquí del medio, cargador, las instrucciones. Y os voy a enseñar la linterna. La linterna, como veis, es pequeñita. Cabe en una mano y es muy ligera. Unos 106 gramos, como dije antes, de peso y viene con su cordón, con su clip y aparte trae hasta un mosquetoncito, por si lo que hemos enganchado la boya o lo queremos enganchar, por ejemplo, en la muñeca. Llevamos aquí la linterna, la muñeca. ¿De acuerdo? Hacemos el enganche así. Pues va a la mano perfectamente, como veis, va perfectamente. Y esto, bueno, si queremos poner un cabo elástico aquí de seguridad, iría a enganchar cabo elástico por si se partiese este cordón, etc. Le podéis dar todo lo uso que queráis. ¿De acuerdo? Vamos a soltarla. Funcionamiento. Este es el botón de funcionamiento. Es solo pulsar una vez, vais a ver, se pulsa una vez y se enciende. Se pulsa otra vez y baja la intensidad. Se pulsa otra vez y se apaga. Si le damos la primera vez, la linterna se enciende en su máxima potencia. ¿De acuerdo? Ahí tenéis. ¿De acuerdo? Si le dais otra vez, la potencia baja. Y si la dais nuevamente, se apaga la linterna. Es una linterna que ya os digo, en Amazon creo que está sobre los 40 euros aproximadamente. ¿De acuerdo? En Amazon España. O de Pro WD12. Es muy ligera. Tiene una autonomía muy alta. Nosotros no la tenemos las linternas en el agua siempre encendidas, sino que las usamos de manera intermitente. Cuando vamos a mirar en un boquete, en una cueva, o queremos ver algún sitio donde hay poca visión porque no hay luz. En un bajo, en lajas, donde queráis. Entonces vamos a estar siempre encendiendo y apagando. Encendiendo y apagando. Por lo tanto esto, la autonomía, la jornada de pesca y dos días de pesca también seguro. Con la batería esta de 18.650, que os enseño, que es el 3.000 miliamperios. Aquí la tenéis. 18.000, sin ser este. 3.000 miliamperios, aquí se ve perfectamente, ¿verdad? Como vienen dos, pues bueno, tenemos una siempre cargada en casa y la otra para la linterna. Vamos a apagar las luces y vamos a hacer la prueba de luminosidad, ¿de acuerdo? Venga. En un segundo lo vemos. Hola, sigo aquí, ¿eh? Aquí estamos. Y aquí está nuestra linterna. Vamos a hacer la prueba de luminosidad, ¿de acuerdo? Recordad que solamente con una primera pulsación se va a poner al máximo la linterna y que con la segunda pulsación la linterna va a bajar a la otra potencia que tiene, que es menos luminosidad. Así que le vamos a dar la primera y como veis, tiene un halo potente y tiene una buena luminosidad. Vamos a darle la segunda vez para que sea una baja intensidad. Cuando nos interesa, por ejemplo, no nos interesa desnumbrar a un pez que tenemos en una cueva porque no queremos asustarlo o a los que hay alrededor, pues entonces usamos esta luminosidad. ¿De acuerdo? Y si le damos nuevamente, la apagamos. Es muy fácil de usar. Encendido, mínimo, apagado. ¿Que la queremos encender al máximo? Ahí la tenemos al máximo y la apagamos. Al mínimo, al mínimo y la apagamos. ¿De acuerdo? Yo creo que esta linterna es una buena opción económica con un potente haz de luz, como podéis comprobar, un potente haz de luz. ¿De acuerdo? Y que, bueno, pues, está al alcance de todo el mundo. Nuevamente, menos luz y sin luz. Pues aquí la tenéis. La ODPRO VD-12. Una linterna muy a tener en cuenta, muy económica y que espero que os guste. Esta ha sido la revisión de hoy. Esta ha sido la materia que os quería enseñar con la colaboración del compañero este que nos lo ha ofrecido. Y gracias a la firma ODPRO por haber confiado en mí y en mi canal. Muchas gracias, un saludo, me despido de vosotros, dadle un like, ya sabéis, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina